¡Porque me gusta como asesia! ¡Y el compromiso de la niña de la tazquil! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Mucho amor! ¡Mucho amor! ¡Muy bien, bonito! ¡Muy bien, noche! ¡Muy bien, familia! ¡Lores Vallejo! ¡Muy bien, amigos! ¡Mucho amor! ¡Mucho amor! Sonido, saquí llegar a Perche! ¡Mucho amor! ¡Muy bien, noche! ¡Mucho amor! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!